Música Arreglamos el respaldar de manera que la rodilla quede cuatro dedos adelante del asiento Ubicamos nuestros pies en el rodillo de manera que quede el rodillo entre el talón y el gastronomio Bajamos el seguro de manera que talle nuestros muslos e iniciamos realizando la flexión hacia atrás Música Música